Bueno, sacamos disco el martes, disco nuevo, música nueva, vídeos nuevos, pero yo no me olvido de lo de siempre. Y ahora ya hemos hecho historia, como ir a olvidar. Nuestro respeto es un síntoma del cure트, yo soy puro, un rongo del aire que estaba, me toca el cerebro. Cerrado en este sitio, no tengo una salida, despesiado por la vida. Ya venido mía, un par, están en la partida, en el marzo mientras me seguían. Este juego está mañado y piedra en el tablero, pero la separo. Yo no necesito marcador, compito contra el primero y solo ganas y soltado Entre las pruebas que han quemado, encuentro alguna visa Pa' los que odian, volver a fuera de la lista Soy el segmento dibujado, que hace ver la lista Yo soy la línea que faltaba para ver el cristo Entrena tu cerebro, ese es mi legado Me suda toda la porra lo que te han contado Si alguna vez yo mando, mejor mata, mata Un líder enterrado y el perdúo al lado Esto va a describir mierda en la que creo, creo Mataros entre todos, ese es otro fuego Todo ciclo y lo que nabes, todos con las pesas He vuelto, 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 vuelto Un mensaje para los viejos y los nuevos Si lo que piensan vale oro, échale un huevo No voy a inventar lo que está hecho Tan puro mi corazón que toda esta gente quiere abrirme el cuerpo Mi amor es obvio, os mata desde dentro Los lazos que me amarran a mi gente son tan fuertes Que hacen fuerte suerte, son fuerza, fuerza, fuerza A todos los chicos de Madrid que me han visto crecer Pa' toda la gente que para, bajo donde yo parezco Si hará un palama que me regaló esos cien A los que les saqué sin cien No me olvido, debo de vencer Y ahora ya veo el final del camino Por la vereda no has venido conmigo Dime si me falta, a ti no tienes que me convertir Si debo una tampoco lo olvido Aprendí el juego de leyendas legales No desperdicien lo que sabes Lo aprendí escuchando siempre Si vas a hablar de la actitud llega a siete años tarde Aprendí el juego con los temas del charly Y ahora ya hemos hecho historia como iba a olvidar Mostrar respeto es un síntoma de pureza Y yo soy puro como el aire que escapa a su mano Ya, 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 ya Gracias.